Los artículos 19-24 que consagran las autonomías territoriales indígenas, podemos extraer de su texto que Chile dejará de ser un Estado-Nación unitario para crear múltiples naciones, al parecer paralelas a la nación chilena, con territorio propio, qué territorio, cuál extensión, no se sabe, con su propia justicia, con propia autonomía y autogobernanza, pero ciertamente no autosuficiente, porque todos los chilenos estamos obligados a proveerlos de recursos necesarios para sus fines, aún cuando en esta norma no se utiliza ni una sola vez la palabra nación chilena o chilenos. Se comparan en importancia y trascendencia colectivos identitarios, como son los pueblos originarios, igualándolos a la idea de la nación chilena como si fueran conceptos equivalentes, que lo único que logran es destruir totalmente el concepto de Chile, quebrando la unidad total de nuestro país. reencuentro, paz territorial, por favor, separatismo plurinacional, como representante de la región de los lagos, yo no voy a tratar de adornar lo que aquí se...